pensamos en la rienda esta es toda la herramienta que tiene ya no hay más nada que hablar Iván si yo le tenemos la sorpresa queremos que abra en este baúl del carro Iván me vas a regalar esa herramienta bueno amigos te piden ustedes se acuerda de mi tío Tano el cual yo le regalé una moto no se si se acuerda de ese video con el tornillo el cual yo hoy le voy a dar una sorpresa de que él él trabajaba en un taller de mecánica entonces el sueño era independizarse salirse de ahí montar su propio negocio, ser dueño de la empresa pero no tiene los recursos para independizarse, comprar su herramienta tener todo lo de él entonces yo hoy le voy a dar una sorpresa le voy a regalar todas las herramientas que él necesite le voy a pagar el alquiler donde él va a tener su negocio entonces yo no importa lo que yo me gaste yo quiero ver la reacción de él de lo que haya pasado y va a regalar todo entonces va a comprar la herramienta y deja ya ya listo entonces fue todo lo que se compró bueno todo lo que se le compró a Tano porque en realidad necesita todas estas herramientas ya que hay muchas cosas más entonces queremos que él se dé cuenta del regalo que hay dentro porque él sabe que le pueden independizarse pero hay algo más lindo ayudar a la familia bueno miren ya llegamos allá están allá está el Tano ahí está Daniel Daniel es lo que gran eso es uno de los tornillos bueno miren ya le tenemos la sorpresa aquí este es el taller donde ellos arrendaron pero ellos no saben que el leoncito se va a encargar de todo esto porque ayudar a la familia lo mejor que hay si tiene algún primo un primo familiar un hermano lo mejor que tú puedes hacer por tu familia es esto mi gente así que vamos vamos a sacar herramientas de la caja la organizamos bien eso zorro ya acá no estoy trabajando está caliente qué se siente estar independizado independizado uno se siente más tranquilo más calmado porque ya uno está como quien dice ya en lo de uno ya en lo que está caminando este es el famoso Tano es el de la vuelta bien está independizado ahí niño ahí dándole coja de aquí porque mirando aquí coge clientes un poco trabajoso los primeros meses pensamos en el arriendo niño ya arriendo hay problema que tú viniste para acá y veo que faltan herramientas faltan más cosas sí, pero tú sabes que una empezada comienza desde abajo hacia arriba claro ya ahí vamos pasando dándole está ahí recogiendo la herramienta que está en el sol está pegándonos el sol pues vamos aquí empezando claro esa es toda la herramienta que tiene ajá la escucha ya a veces lo hago y los gatos los gatos cuantos gatos tiene nada con uno solo chiquitito que está por ahí está apretando ya está entonces necesito sacar un de la bolqueta y este no puede con la bolqueta mientras ellos hablan ahí yo voy a pasar el carro hacia acá para así poderle darle el regalo y esa entrega que le queremos dar como ven le hace falta más herramientas él dice que pues está pensando ya en una cuestión del arriendo pero no sabe que el arriendo lo vamos a hacer nosotros o sea la idea es que él esté bien se sienta cómodo mientras agarra fuercecita aquí en el trabajo pues se necesitan varias pinzas el gato más que todo ya no he podido sacar la transmisión de ahí porque me han gastado un gato y había un llantero por ahí me dijo que no que lo tenía ocupado entonces lo voy en espera y parece que una maraña que llegó ahí saco la plata y lo compro que está como 200 ahora voy a hablar yo yo sé que ustedes uno que es independiente independizar como persona como empresa o algo no es tan fácil al menos que uno cuente con un recurso bien grande que tú tengas una buena bolsa de dinero que tú digas no voy a hacer esto tengo un fondo bien grande pero caso tal ustedes se hicieron eso pues cerraron los ojos y se fueron porque en realidad uno no quiere cumplirle horario a nadie a ninguna empresa yo quiero cumplir mi sueño de tener mi propio negocio como cualquiera que quiera tener su negocio para independizar así tener sus recursos ganados por uno mismo y no tener que andar cumpliendo el horario a nadie y no que aunque esto de uno estar así dependizado también es de responsabilidad si uno lo mismo pero ya sabes que uno está en lo de uno aquí estoy empezando pienso pues en la riendo hay días que de pronto va a estar la vaina quieta que sí pero ahí voy estar yo para adelante para adelante yo voy a empezar yo voy a empezar así más adelante yo sé que por favor de Dios yo voy a estar pero muchachos aquí ya no ya ni más nadie que hablar Iván yo le tenemos una sorpresa queremos que abran este baúl del carro abro tu primero vayan a ver que hay ahí abro tu primero Iván me vas a regalar esa herramienta Iván me vas a regalar esa herramienta es para ustedes ya te ven para que inicien su trabajo para que hagan su empresa con esto y querías tener tu negocio y te has que cuente con la ayuda de nosotros somos hermanos y si yo tengo todo vamos a tener gracias Iván gracias con esto estamos firmes ya con esto estamos firmes para arrancar ya firme ya como no quieras hay un taladrito hay un taladrito ya ya no vamos a sufrir gracias gracias ya está ahí me dicen que todo si se puede y lo muere no se preocupen que todo eso también lo vamos a pagar nosotros así nos lo vamos a pagar eso acá tenemos que trabaja y ya bueno ahora sí tenemos ya con que bajarla enseguida que bajarla ya para bajar la transmisión ya los da de 20 20 de nuevo que sea el propio 20 hay unos de 15 acá es la transmisión enseguida entonces transmisión en nota que se puede